Aires de esperanza Esto es, sabemos que Más que vencedores ser Más que vencedores ser Más que vencedores ser Esto es, mucho más Hoy quiero hablar sobre sanando el corazón Es importante hablar de tener un corazón sano Pero al hablar de un corazón estoy hablando de las emociones Lógico, tener un corazón físico sano es muy importante Pero cuando yo hablo de corazón ahora Quiero hablar de las emociones Ahora, ¿por qué uso la palabra corazón? Porque cuando la Biblia habla de corazón Realmente, en la mayoría de las veces Está hablando de las emociones Cuando Dios habla de corazón Habla de las emociones Habla del alma Dice, estaremos aprendiendo esto también durante el mensaje Ahora, ¿por qué es importante Tener un corazón sano? Emociones sanas Les voy a dar dos ejemplos y motivos bíblicos Vamos a Marcos 7, 20 al 23 Dice así Pero decía Que lo que del hombre sale Eso contamina al hombre Pues de dentro del corazón de los hombres Salen los malos pensamientos Los adulterios Los adulterios Las fornicaciones Los homicidios Los hurtos Las maldades El engaño La lascivia La envidia La maledicencia La soberbia La insensatez Todas estas maldades Desde dentro salen Y contaminan al hombre Clarísimo, ¿verdad? Proverbios 4, 23 Entre paréntesis Cuando viene un joven Una persona que recién se convierte a Cristo Acepta a Cristo en su corazón Me dice Pastor, ¿de dónde empiezo a leer la Biblia? Empieza un Génesis Y yo le digo La Biblia no es como un libro Cualquiera que vos lo lees Digamos desde el prólogo Hasta la conclusión O de Génesis Hay que estudiar Si vos me preguntas a mí De dónde empezar a leer Te voy a dar la misma recomendación Que a mí me dieron Cuando yo también Hace dos décadas me convertí Lee uno de los evangelios Si es posible Juan ¿Por qué? Porque está más detallado A mí me gusta Y por favor Lee proverbios Vas a evitar Muchísimos acanazos Muchísimos problemas Es más Miren cómo es la Biblia ¿Verdad? ¿Cuántos proverbios hay? ¿Cuántos? ¿Cuántos días al mes hay? Normalmente Uno por día Ven a leer Entonces voy a terminar A leer un mes No Y volvé a leer 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 Es la sabiduría divina Condensada Proverbios Lean Se van a evitar Muchos problemas Muchos problemas Ahora Proverbios 4.23 Dice Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él Mana la vida Dios te dice Si vas a guardar algo Adolfo O Carlos O el que quiera María Patricia No sé Guarda tu corazón En serio te digo Por eso es tan importante Controlar y llevar Una buena salud De nuestras emociones La propia vida Emana del corazón De ella Y si está mal No goza de buena salud Entonces por descarte Emanará muerte Si tu corazón No está sano Va a emanar muerte Si tu corazón Está sano Va a emanar vida Vida Por eso es importante Guardar nuestro corazón Ahora Siempre oramos Cuando estamos enfermos Por milagros físicos Salud física Señor por favor Que se lleve el cáncer Que se desaparezca el quiste Que me sane el dolor de cabeza Que se vaya la fiebre Y oramos para que Dios Sane nuestro cuerpo O si estamos mal Económicamente Oramos para que Dios Sane nuestra vida financiera Señor proveme un trabajo Señor que se abran las puertas En tal empresa Señor que mejore las ventas Y oramos para que Dios Nos provea Y todo eso está bien Está bien orar Por nuestra salud física Está bien orar Por nuestra salud financiera No hay problema Somos seres Ahora Y todo eso Pero no hay Muchos que oren Por su salud emocional Hermanos Quierenlo tocar ese tema ¿Qué tal la salud del alma? ¿Qué tal la salud De las emociones? Somos seres emocionales También andamos por la vida Lastimando Y lastimándonos A nosotros mismos Y hacemos eso Solo ocultando Supuestamente dejando Pasar Pero realmente no es así No, no pasó nada Mentira Mentira Pasó y mucho Pero así nomás Decimos Cuando alguien me ofende O daña Yo entierro mi dolor Y ya Como si fuera que eso Lo va a solucionar Al enterrarlos Sin tratarlos Son semillas O como somos Como quistes Que si uno no estirpa O nos está tratando A tiempo Termina creciendo Y matando a la persona Que la lleva Esas cosas Que vos tenés En tu corazón Esas cosas Que tenés En tu mente Y no son tratadas No son sanadas Que vos mismo Dijiste Te las enterré No más Realmente lo que hiciste Fue enterrar Una semilla Que va a germinar Y si vos no la tratás A tiempo Esa semilla Va a crecer Y te va a traer Muchos Acanazú Como se dice Muchos dolores de cabeza Aparte del alma Son cosas que tenés Que tratar Tenés que pedirle a Dios Que te sane Tendríamos que pedirle a Dios También Que sane Nuestras emociones Nuestras almas Nuestros corazones Hay personas Que reciben Su sanidad En el cuerpo Que reciben Su sanidad En sus finanzas Pero sus almas Todavía siguen Contaminadas Heridas Lastimadas Si Dios Le proveyó Económicamente Si Dios Le quitó El hospital Pero sus almas Todavía están enfermas Y va a terminar Otra vez Dañándose a sí mismo Y dañando Aquellas áreas Que Dios Ya restauró La Biblia dice Que según Vaya prosperando Nuestra Alma Él va a darnos Lo demás Así que Atiendan Lo que viene De adentro Contamina al hombre Algo curioso Y como entre Paréntesis ¿Saben lo que es Somatizar? ¿Me escuchaban ya Esa palabra? Somatizar Convertir Los trastornos Psíquicos Emocionales En síntomas Orgánicos Y funcionales Si hay acá Un psicólogo Médico No me culpe a mí Así dice el diccionario Por eso es que se dice Que hay muchas veces Enfermedades que tenemos En el cuerpo Vienen de adentro Se somatizan Por eso se le da El nombre de Enfermedades Psicosomáticas Como no contamina Lo de adentro Afuera Estamos de acuerdo ¿No? En eso ¿verdad? Ya escucharon De eso ¿verdad? Si logramos Sanar el alma También nos estaríamos Ahorrando muchas Visitas médicas Y en el sanatorio Hermano Pero el tema Es que no queremos Muchas veces Tocar esos temas Proverbios 18-14 Vamos a Proverbios 18-14 Miren lo que dice La Biblia En Proverbios 18-14 Voy a leer La Reina Valera 60 Que es la que tiene La mayoría Y después me da Otra versión Que me gustó mucho Miren El ánimo del hombre Soportará Su enfermedad Más ¿Quién soportará Al ánimo Angustiado? En otras palabras Hermano Que si vos tenés Buen ánimo Si tu emoción Están sana Tus enfermedades Inclusive huyen De alguna manera Hasta sana Tener un corazón Sano Una emoción sana Es increíble En Dios habla hoy Dice así Al enfermo Lo levanta Su ánimo Pero al ánimo Decaído ¿Quién podrá Levantarlo? ¿Quién va a poder Levantarlo? A alguien que está Ya desanimado Hay mucha gente Por ejemplo Y tengo amigos Que me dicen Pero no hace falta Ser científico Para darse cuenta Que por ejemplo Tiene una enfermedad Terminal Increíble El día que le dijeron Que tenía una enfermedad No sé Cáncer A las dos semanas Tres semanas Está demacrado Antes de enterarse Estaba bien ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Porque mientras no sabía Estaba de buen ánimo Una vez que supo Se decayó Se deprimió Y se amargó Y ya se empezó A avanzar más rápido Parece los síntomas De la enfermedad Empezó a atacar Las emociones Y automáticamente Las emociones Otra vez al cuerpo Es así Hay una relación Directa Entre el buen ánimo Y la sanidad Del hombre Hoy la ciencia Lo confirma Pero la Biblia Ya lo dice Hace miles de años Atrás Hoy la ciencia Pilló eso ¿Se recuerdan Por ejemplo Esa película Que hizo Robin Williams De un médico Que sanaba Con risa Pacha ¿Se recuerdan? En esa época Los médicos Dicen Este es tan loco Hasta una película Se hizo Después se estudió El caso Y Estaba Tenía razón Había sido Era impresionante El porcentaje De más rápido Recuperación De los enfermos Que tenían Al menos Un buen pasar No eran solamente Números Sino que eran Gente Eran seres humanos Que con los que no Había una terapia Una terapia Inclusive En muchos países Les decía La terapia La risa El buen ánimo Le ayuda a recuperarse Más rápidos No es Algo que no imaginamos Está ahí Pueden buscar En internet Pero eso ya lo dice La Biblia En Proverbios Hace miles de años Atrás El buen ánimo Ahuyenta La enfermedad Dice Sana Sana ¿Vieron que importante Tener un corazón sano? Ahora la Biblia ¿Qué dice? ¿Para qué Nos ungió Dios? Nos llenó De su santo espíritu Isaías 61 1 al 3 Vamos a leer Y el espíritu De Jehová El Señor Está sobre mí Porque me ungió Jehová Me ha enviado A predicar buenas Nuevas A los abatidos A vendar A los quebrantados De corazón A publicar libertad A los cautivos Y a los presos A apertura de la cárcel A proclamar El año De la buena voluntad De Jehová Y el día de venganza Del Dios nuestro A consolar A los inlutados A ordenar Que a los afligidos De Sion Se les dé gloria En lugar de ceniza Óleo de gozo En lugar de luto Manto de alegría En lugar de espíritu Angustiado Y serán llamados Árboles de justicia Plantío de Jehová Para gloria Suya Amén Acá De entre el 1 Y el versículo 3 Diez cosas Dios nos envió A hacer Diez cosas Desde el versículo 1 Al versículo 3 Nosotros leemos Y empezamos a contar Diez cosas Que Él nos envió A hacer Gracias a que Él ungió Con el Espíritu Santo de Dios No estoy hablando Solamente de los pastores Estoy hablando De todo creyente Está ungido Y enviado Para diez cosas De esas diez cosas Escuchen bien Ocho Hablan Sobre el alma Y sanarlas Consolarlas Animarlas Liberarlas Consolarlas De las diez cosas Que Dios te envió A hacer Ocho Tienen que ver Con las emociones Y el alma Léanlo después Ustedes Enviado a predicar Buenas nuevas A los abatidos A vendar A los quebrantados De ¿Cómo se venda El corazón? Dígame usted Está hablando De las emociones A publicar libertad A los cautivos ¿Saben a qué se refiere? ¿Verdad? A los presos Apertura en la cárcel Dice que Habla de otro tipo De libertad La libertad A pesar de Alma A proclamar El año De buena voluntad De Jehová Y el día De venganza De Dios nuestro A consolar A todos Los elutados ¿Cómo está Un elutado? Triste Alma A ordenar Que los afligidos De Sion Se les dé gloria En lugar de ceniza Olio de gozo Alegría En lugar de luto Manto de alegría En lugar de espíritu Angustiado Y ahí Serán llamados Árboles de justicia Plantillo de Jehová Para la gloria Suya Amén Dios te dice ¿Te imaginas? Aunque no parezca Por eso a mí me gusta Mucho motivar Me gusta mucho alentar Mis libros Hablan sobre eso Porque por algo De diez cosas Ocho me dijo Que haga eso Impresionante Todas tienen que ver Con temas del alma Y para rematar Eso anoten Para la tarea Lean Lucas 4 18 Como Jesús Repite nuevamente Lo que dice En Isaías Pero diciendo Dios me envió A mí Esta es mi misión Gente Una de Pero no busquen ahora Anoten Lucas 4 18 El alma Ligada El alma Está ligada A la conducta Muchas cosas Que nos pasan Es gracias O por culpa De nuestra conducta Nuestra conducta Nos quita O nos mete En aprietos Y nuestra conducta Tiene una relación Directa Con nuestras emociones Con nuestras almas Y por lo tanto Como nos Conducimos Está determinado Por cuan sana O no Esté nuestra alma Y emociones Justamente Apelando un poco Al estudio De esta Mira Nuestra conducta Determina Que hacemos Nuestra conducta Está determinada Otra vez Por nuestras emociones Nuestras emociones Es como está Nuestro corazón Y nuestras almas Entienden Lo que quiero decir Hay una relación Directa Entonces ¿Por qué me pasa eso? Por la conducta Que tenés ¿Y por qué tengo Esta conducta? Por las emociones Que llevas Sanas O no Heridas O no Yo no tengo Ni herida En serio Vámosle a una hora Y después Vamos a ver Cómo estás Dice que Danilo Montero Contó en su libro El abrazo del padre Muy buen libro Lo leí hace 15 años Dice que Dios Él tenía mucho rencor Hacia su papá Y dice que en sueño Dios le mostró Que Dios le dijo Acá está tu corazón Le dice Y le muestra Un arroyo No me recuerdo Si era un lago Pero transparente Cristalino Y él dijo Wow Mirá Mi corazón Transparente Lindo Limpio Puro Y dice Que en ese momento Yo me imagino Dios la verdad Y dice que una mano Sale del cielo Y esa era la mano De Dios En su sueño Y dice que la mano De Dios Entra en el agua Y al entrar En el agua Empieza a mover Así Agitar el agua Cuando lo agita Empieza a moverse El fondo Y en el fondo Empiezan a salir Hojas secas Plásticos Botellas Barro Y en cuestión De segundos El agua cristalina Se termina Ennegreciendo Sucio Lleno de hojas secas Y ahí Dios le dice Este Es tu corazón Hay cosas que sanar Hay cosas que tratar Muchas veces No nos damos cuenta De porque Dios no permite Ciertas Bendiciones En nuestra vida Y ahí nos recordamos Otra vez Según vaya prosperando Tu alma Todas las demás Cosas serán añadidas Entonces Seguramente Hay algo que Dios Quiere que trates Seguramente hay algo Que Dios quiere Que sanes Algunos saben Algunos Están inclusive A la orilla Están ahí En la superficie Lo que tienen que tratar Y otros dicen Yo no tengo nada Tipo Danilo Y de repente Vamos a agarrar Y vas a ver La mano de Dios Si te animas Entrando al agua Profunda de tu corazón Y empezar a agitar Las aguas Y vamos a ver Que sale hermano Pero tenés que hacerlo Apelando un poco También a la A la serie Que están haciendo Con el pastor Emilio De el sermón del monte Vamos a leer un poco Un versículo Ahí está ahí En Mateo 5.9 Bienaventurados Los pacificadores Porque ellos serán Llamados hijos de Dios Amén Ahora la pregunta es ¿Cómo podemos ser pacificadores Si no tenemos paz por dentro? No podemos dar Lo que no tenemos Es una ley sencilla E irrefutable No podés dar Lo que no tenés ¿Cómo yo puedo dar paz? ¿Cómo yo puedo ser un pacificador? Si en mi corazón No tengo paz Muchas veces tenemos problemas Con todo el mundo No peleamos con nuestros hermanos Con nuestros padres Con nuestros cónyuges Con nuestros amigos ¿Por qué? Porque no tenemos paz Estamos llenos de ansiedad Nuestras emociones Están heridas O están enfermas Hay algo adentro Que no está bien Y eso es lo que transmitimos Eso es lo que damos Porque eso es lo que tenemos Pero cuando Dios llega Y nos unge Con su santo espíritu Él sana las heridas Hermano Él sana las heridas El tema Yo creo luego Que la sanidad Aparte de llevar Un proceso Un tratamiento También es sobrenatural Hermano Hay gente que está Hace años en la iglesia Pero todavía tiene Su corazón herido Todavía tiene El corazón enfermo Y tenemos que pedirle a Dios Que nos sane Tenemos que pedirle a Dios Que nos restaure Está atajando bendiciones Está separando familias Está separando amigos Hermanos Está separando muchas cosas Está haciendo perderte Oportunidades en la vida Date cuenta Dios quiere que entiendas eso Cuidado con la amargura Del corazón Nosotros como hijos de Dios No deberíamos de ser Personas resentidas Envidiosas Y amargadas De corazón Miren lo que dice Hebreos 12.15 Vamos a irnos mucho En la Biblia Mira bien Dice No sea que alguno Deje de alcanzar La gracia de Dios Que Brotando alguna raíz De amargura Os estorbe Y por ella Que a muchos sean Contaminados Te leo otra vez Pero en la versión NTV Que me gustó ahí Aunque la versión Reinal era clarísimo NTV Cuídense unos a otros Para que ninguno De ustedes Deje de recibir La gracia de Dios Tengan cuidado De que no brote Ninguna raíz Venenosa De amargura La cual Lo trastorne A ustedes Y envenene A muchos Atiendan bien Lo que dice aquí La amargura No solo Lo lleva adentro Sino que también Puede contaminar A otros La persona amargada Es como una vez dije Es un campo minado Ustedes conocen Persona amargada Obviándote No sé si me explico ¿Verdad? Y cuando vos Vienes una persona De esa edad amargada Es impresionante Un campo minado ¿Saben como el campo minado? Campo minado Vos te vas Y no sabes Donde está la mina Cualquier paso En falso Se pudrió todo Explotó Reventaste Voy y reventaste A todo tu compañero alrededor Entonces hablar Con una persona amargada Es así Cuidado No respires fuerte Mira al cielo No mira al ojo Se puede enojar No, no le mira al ojo Se puede ofender A la gran siete No se puede hacer nada Cuidado lo que vas a decir ¿Cómo te vas a reír? ¿Cómo vas a llorar? ¿Cómo no vas a llorar? ¿Cómo vas a respirar? Repirate fuerte Repirate despacio Te desespera ¿Por qué? ¿Por qué me miraste así? Pero yo no Ni te miré Y por eso Ni me miraste ¿Por qué respiras así? ¿Te da ansiedad Estar conmigo? ¿Por qué me llamaste Tan pronto? ¿Por qué nunca me llamaste? Es desesperante ¿Qué querés decir? Y lógicamente ¿Qué haces vos? Que no contamina A otros Y ya se pudieron Vos no te amargados Te amarraron O sea, antes te miraron Te miraron una herida Que tenía Y que tocó así Y explotó la bomba ¿Viste? Justamente En el campo minado No necesitas pisar fuerte Toca fuerte Nomás Y no es eso Si están las minas Cerca Reacción en cadena Tipo esas Esas Ratoneras ¿Viste cuando explota una ¿Viste cuando explota una? Lo dijo animado Así es Es desesperante Lidiar con personas amargadas Es desesperante Hermano No voy a pensar en el vecino Lidiar contigo Muchas veces es desesperante Lidiar conmigo Es desesperante Mi corazón Mi corazón está enfermo Necesito sanarme No da gusto Estar así con alguien Es denso Te carga Parece que entra bajo el agua Tengo que aguantar una hora Escuchar Hablar O lo que sea Y después cuando te hablas Quieres no sé No me llames más No me arme de problemas Porque ya te Usó todo tu crédito Del día O del mes quizás Nos falta Hacer mucho esfuerzo Para hacer enojar O ofender a una persona Que está amargada En el corazón Si no está amargada Está amarga Es como un limón A la leche ¿Qué hace el limón A la leche? Una gota nomás Y un litro se fundió Bueno O sea después Para queso cuajada Pero leche ya no es La persona amargada Nunca está contenta Con ella misma No le gusta nada Nunca es feliz Ni si le lleva a Disney Le invitaron los mitos ¿Te gusta? Ese quiere decir Le encantó Pero no puede decir Si te dice Está rico Ese quiere decir Que le volvió loco Lo que cocinaste ¿Entendés la onda? Cuidado Hay un libro Que yo leí Hace muchos años atrás Escrito por un pastor Pero no es cristiano Reparentemente Si está bien También porque lleva Un mundo secular Era argentino Que se llama Gente tóxica No sé si escucharon Alguna vez el nombre Y yo le compré Para identificar Al tóxico Alrededor de mí Y toca el temperamento De cada uno De los que es tóxico Y en todo Me sentí identificado yo Es más Dice luego No piense en otro Pensá en vos Es como un ejemplo Del hombre Que se fue al doctor A un traumatólogo Desesperado Y le dice Doctor doctor Estoy desesperado Le dice ¿Por qué? Le dice Me duele todo el cuerpo ¿En serio? ¿Dónde duele? Me toca acá Me duele 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 Le dice ¿En serio? Sí ¿Qué tengo doctor? Tranquilo El dedo roto Le dice El problema No es el mundo El problema Son muchas de nosotros Piensen Razonen Cómo es Un corazón así Ahora no me refiero A las personas Que de vez en cuando Se encuentran Apenados O con alguien Con algún tipo de dolor Sino aquellas Que viven No sé si me explico Que viven Con amarguras Y además Muchas veces No hay motivos Súper bien Está todo A mí me pasa Muchas veces Que yo sé Que son ataques espirituales Yo oro Le pido a Dios Ayuda Auxilio Porque yo de repente Estoy triste No solamente me pasa a mí Yo creo que No hay pastor Que no le pase Sinceramente les digo De onda Y yo empiezo a Quiero identificar Mi problema Y le digo a Dios Señor ¿Qué me pasa? Señor Empiezo a hacer Una lista O miro a mi alrededor Y digo Mi familia está bien Hay salud Hay provisión Yo tengo bien Me empiezo a pensar Y digo Cuando veo que todo está bien Pero sigo triste O sigo amargado Ahí identifico Que es un ataque Al enemigo Y ¿qué hago? Oro Porque si yo veo El problema Entonces Ah bueno Por ese tema Me está afligiendo Un problema Una situación Salud Economía Lo que vos quieras Entonces ataco Ese tema Pero cuando veo Que todo está bien Y sigo amargado Sé que es algo Que Dios quiere tratar conmigo O es un ataque Al enemigo Cualquiera de las dos cosas Tengo que lidiarlo De rodillas ¿Me explico verdad? Identifiquen Si vos sos una persona Peleona con todo el mundo ¿Por qué me he peleado Con todo el mundo? ¿Es todo el mundo El problema o yo? Ahora quiero decirle A esa persona Y a todos Que Dios quiere sanar Nuestras almas No quiere que vivamos Así Él no quiere que vivamos así Él quiere sanar Nuestros corazones Si Dios sana nuestras almas También va a sanar Nuestras relaciones Con los demás Es automático Cuando tenemos Un corazón dañado Y amargado Cualquier cosa Nos ofende Y terminamos peleándonos Y hoy quiero decirte algo Para ir terminando El mensaje Porque les dije No había un mensaje largo Hay una historia Muy buena En la Biblia Que quiero compartir Con ustedes Que está en Juan 5 1 Al 9 Juan 5 1 al 9 Nuevo Testamento El protagonista De esta historia Nuevamente Nuestro amado Jesús Nuevamente Enseñándonos En la lección Dice así Después de estas cosas Y el que Y el que primero Descendía Descendía al estanque Después del movimiento Del agua Quedaba sano De cualquier enfermedad Que tuviese Y había ahí un hombre Que hacía 38 años Que estaba enfermo 38 años Cuando Jesús Lo vio acostado Y supo Que llevaba Ya mucho tiempo Así Acostado Le dijo ¿Quieres ser sano? Señor Le respondió El enfermo No tengo Quien me meta En el estanque Cuando se agita El agua Y entre tanto Que yo voy Otro desciende Antes que yo Jesús le dijo Levántate Toma tu lecho Y anda Al instante Aquel hombre Fue sanado Tomó su lecho Y anduvo Y era día De reposo Aquel día Le voy a contextualizar Había un tanque Se llamaba Betesda En ese tanque Se decía Que caía No es que se decía Se sabía Que un ángel Dice Venía y tocaba El estanque Y agitaba Las aguas Si en ese instante El primero Que toque Esa agua Quedaba sano De lo que sea Entonces Se amontonaban Alrededor del estanque Todos los enfermos Cojos Ciegos Paralíticos Todos ¿Para qué? Para pescar Ese momento Donde el ángel Tocaba el agua Y poder tirarse Al estanque Y ser sano Esa era la situación Del lugar Y esa era la situación De la persona Este hombre Al ser paralítico La única forma De llegar Hasta tocar el agua Era si alguien Le ayudaba Y lógicamente Todos estaban Todo estaban Por sí Entonces no había Quien le ayudaba O si había alguien Justo estaba Haciendo otra cosa Porque ellos Literalmente Tenían que quedar Ahí pescando ¿Me explico? Esa era la situación Pienso en muchas personas Que hoy también Están acostados Tristes Amargadas Con rencor Seguramente Llevan años Décadas Están así Décadas No estoy hablando De males físicos Ahora Porque puedo hablar De eso Estoy hablando De males del alma De las emociones Personas heridas En el corazón Que están postradas Por dentro Y muchas veces Por fuera Esa enfermedad Del alma La llevó en cama Y no quieren levantarse Los motivos Pueden ser varios Falta de perdón Heridas Rechazos No lo sé Pero están ahí Y realmente Duelen Culpando a todos De su situación O muchas veces A uno mismo Esta herida En el alma Afecta a todos Sus relaciones Su personalidad Hasta la imagen Que tiene de uno mismo Así como este hombre Sentado al lado Del estanque Algunas personas Pasan año Tras año Esperando a que ocurra Un milagro Esperando algún Gran evento Que mejorara todo Por arte de magia Un día Jesús dio al hombre Necesitado ¿Se acuerdan de la historia? Y le preguntó Algo que cualquiera Pensaría Que era obvio Es que a Jesús Le encanta Para hacer preguntas Obvias Yo ya prediqué Muchas veces Que te devuelvan La vista No Lógico Pero siempre Atrás de las preguntas De Jesús Hay algo El co de Dios Entonces cuando Él te pregunta Algo obvio Tenés que saber Que detrás Hay algo Más Este tipo De preguntas Obvias Entre comillas Pero Jesús Sabía Por qué Lo hacía La pregunta Fue ¿Quieres Ser sano? Jesús caminada Ve el estanque Ve muchos Enfermos Diferentes Tipos Enfermedades Pero se acerca Uno Y le mira Y le dice ¿Quieres Ser sano Creo que Dios No está haciendo La misma Pregunta Hoy ¿Quieres Ser sano? ¿Quieres Ser sano En serio? ¿O quieres Seguir Acostado Amargado Sintiéndote Autocompasión De ti mismo Y lamentándote Porque las cosas No te salen Y bla Bla Jesús le hizo Una pregunta Sencilla A este hombre Pero la respuesta Que le dio El hombre No fue la correcta Comenzó a enumerar Todas sus excusas Estoy solo No tengo quien me ayude Otras personas Me fallaron Otros siempre llegan Antes que yo No tengo oportunidad En la vida Bla, bla, bla Bla, 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 bla La pregunta fue ¿Quiere ser sano? Bueno, te explico, señor Yo no quiero ser sano Pero viste Que no hay nadie La pregunta No fue esa Él no te preguntó Tus excusas Aparte Jesús no le venga Con excusas Si no me cree Preguntarle a Moisés Y a todo lo que Quisieron aplicarle O Jonás Quisieron Hacer un juego De cinturas Y evitar Que Dios le use Jesús le hizo Una pregunta sencilla Pero la respuesta No lo fue Después de esta respuesta No deberíamos De sorprendernos Porque seguía así 38 años ¿Quiere ser sano? Y estoy enfermo Nadie me ayuda Nunca llego primero No fue la pregunta No fue la pregunta Y no fue la pregunta Pero miren como Jesús Le responde Ya que ni siquiera Contestó su tristeza No dijo Pobrecito Vení Vení No dijo Jesús así No le dijo Jesús así Jesús no te va a decir así Ya lloró mucho contigo Ya Ya está ya 38 años Ya va al lema Ya está ya Hace ya semanas Días Meses Años Ya está Ya está Miren como Jesús le responde Jesús en otra palabra Le dijo Si en verdad Quieres ser sano Si en verdad Quieres arreglar tu vida Si realmente Quieres salir De esta situación Levántate Del piso Levántate No pero Justamente por eso No me puedo ir Hasta el tanque No me puedo ir Levantate Basta Basta Este es un mensaje Para nosotros Hoy Decidiste Levantar En serio Y seguir con tu vida Basta Ya está Si te lastimaron Si fue doloroso Si te entiendo Pero ya está Si a vos te es fácil Basta Y vos como sabes Como yo estoy Como le digo siempre Como vos sabes Que no te estoy predicando En la trinchera Como no sabes Si yo no escribí Esto para mí Perdone Si tiene que hacerlo Pida perdón Si es necesario Hoy puede ser Un punto De cambio En tu vida Un día De nuevo Comienzos Y me dirán Pero pastor ¿Por qué me pasó Esto a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Déjame decirte Que tal vez Nunca tengamos Una respuesta Pero no Use eso Como excusa Para quedarte Tirado Triste en el piso Con su autocompasión Muchos ¿Por qué en tu vida? Seguramente Nunca van a tener Una respuesta Aparte de Dios Así que no le busques La vuelta Si Dios quiere Te va a mostrar Si Dios quiere Te va a responder Pero que no sea Esa es una excusa Para seguir tirado Al lado del camino Al lado del estanque Lamentándote Por lo que no tenés O por lo que tuviste Y perdiste O por cómo te hirieron O no O por dónde naciste O no ¿Quieres ser sano? Sí Pero bueno Sabes lo que me ha lastimado Pastor Mi pregunta No fue esa Pero ¿sabes qué? No quiero razonar contigo Levantate Si quieres ser sano Levantate Agarrá tu cama Salí de aquí Este no es tu lugar De todos los enfermos Que están acá A vos te miré Te escogí Te dije Levantate Levantemos No Perdonemos Soltemos Salga adelante Y levántese Solo lo podrás hacer Con la ayuda Del Espíritu Santo De Dios Hoy es un buen día Para entrar a cuentas Con Dios Hoy es un buen día Soltar cualquier Atadura emocional Que tenga Hoy es un buen día Para sanar su corazón Sanar sus emociones Hoy Hoy Si hoy decide salir de eso Toma una actitud de fe Porque no es que Bueno Decido levantarme Y todo va a estar bien Mañana No Es una actitud de fe Un paso de fe No sé si mañana Va a estar todo bien Pero yo decido Dentro mío Levantarme Y salir adelante Y procurar una vez más No me voy a matar postrado Ya 38 años Estás bien ya Gente que vino a ayudarte Gente que salió espantada Vamos a levantarnos Dios Permite que Muchas veces Vos estés así Para mostrar su gloria Hermano Solamente lo vas a lograr Con el Espíritu Santo De Dios Solamente lo vas a lograr De rodillas Solamente vas a agarrar Y vas a orar Dios te va a ungir Y Dios te va a levantar Dios tiene que sanar Tu corazón Tiene que sanar Yo dije Si mi felicidad Depende de otros Que barata Que mi felicidad Imagínense Que yo dependa Ser feliz De acuerdo a lo que Los demás hacen Que triste De acuerdo a las circunstancias Que triste Demantémonos Hoy un día Donde vamos a tener Donde vamos a tener una santa cena Le pido al grupo Que pase Porque justamente Como hacemos Cada santa cena Antes de consumir Queremos entrar a cuentas Con Dios Y Dios quiere agarrar Tu corazón Dios quiere agarrar Tu corazón Y mostrarte Donde están Esas grietas Donde están Esas heridas Donde falta Algo Y yo creo que Hoy un día Para que eso pase Hoy un día Para que perdones Para que pidas perdón Hoy un día Para que Dios Sane tu corazón Salen tus emociones Dice Que por culpa De esas emociones No impidas Que la gracia De Dios El regalo inmerecido De Dios Te toque Deja de contaminar A los otros Es como una enfermedad Se transmite Y yo quiero Ahora mismo En este momento Todos en su lugar Nos pongamos de rodillas A ponernos a cuenta Con Dios Para consumir La santa cena Pensando en este mensaje Señor tengo algo En mi corazón Que está mal Mostrame Y si ya lo sabes Señor Ayúdame a vencer Quiero levantarme Quiero levantarme Quiero levantarme Quiero ser sano Sano en mi corazón Y alcanzar Toda la gracia Que tienes para mí Ayúdame a perdonar Ayúdame a pedir perdón Ayúdame Señor Y ahí En los cinco minutos Vamos a ponerte A cuentas con Dios Para poder entrar Y consumir Dignamente La cena En la cruz En la cruz En la cruz Yo primero vi la luz Y las manchas De mi alma Yo la vi Yo la vi Fue allí porque Tu vi a Jesús Y siempre Esto en memoria De mi Así mismo Tomo también La copa Después de haber cenado Diciendo Esta copa Es el nuevo Pacto En mi sangre Haced esto Todas las veces Que la beberes En memoria De mi Así pues Todas las veces Que comíale este pan Beber esta copa La muerte del Señor Anunciáis Hasta que Él venga Señor En el nombre de Jesús Bendecimos Estos elementos Señor El vino Y el pan Señor Que representan Tu sangre Y tu cuerpo Padre Santo Entregados por nosotros Señor Para salvación Gracias Señor Te damos Y te pedimos En el nombre de Jesús También perdón Así para poder Consumirlos Dignamente Padre Santo Gracias Señor Amén Y amén Pueden pasar Y el pan Pueden compartir Si Atrás también Hay lugar Y también Nos del frente Para avanzar Más rápido Dios les bendiga Uno Uno Como siempre No se retire Vamos a orar Antes de que vayan Dios les bendiga En mi dolor, perdido el ángel, y su luz, en mi comenzó amor. En la cruz, en la cruz, tu primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí porque yo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Fue allí porque yo vi a Jesús, y siempre feliz con él, y su luz, en la cruz, y su luz, en la cruz, y su luz, en la cruz. Fue allí porque yo vi a Jesús, y siempre feliz con él, y su luz, y su luz, y su luz, en la cruz. Fue allí porque yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Amén. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor, con los dos, y tu abrazo, y tu perdón. Língase, Señor, y en su nombre está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Dígene. 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 Amén